Explora las profundidades del cuerpo y el alma con diagnóstico NPI, novela cautivadora que nos sumerge en el complejo mundo de las enfermedades, donde cada página nos invita a reflexionar sobre la integridad de nuestro ser y el impacto que la salud y la enfermedad tienen en nuestras vidas y en aquellos que nos rodean. Testimonio literario conmovedor, Tapia nos guía a través de las diversas etapas de un padecimiento, desde la oscuridad de la enfermedad hasta la luz de la esperanza y la sanación. Con una prosa cercana y sorprendente, la autora nos brinda una visión iluminada, teñida de humor y esperanza, incluso en los momentos más difíciles y dolorosos. Diagnóstico NPI no es solo una mirada a la praxis médica o a la medicina alternativa, sino un viaje hacia el conocimiento humano en todas sus dimensiones. A través de sus páginas encontramos la base de la sanación espiritual y reflexiones sobre el uso adecuado de los fármacos, todo enmarcado en un estilo claro, directo y aleccionador. ¿Qué caracteriza a Tapia? Esta obra pensada para nuestros tiempos, pero arraigada en la sabiduría central, nos recuerda la importancia del conocimiento y el aprendizaje y nos invita a reconocer la conexión entre nuestro cuerpo y nuestra energía espiritual. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta experiencia transformadora y adquiere tu ejemplar de diagnóstico NPI y descubre un nuevo enfoque hacia la salud y el bienestar integral. De venta en formato papel en Amazon, en formato digital en Hotmart.